Más de 400 vecinos y vecinas de la ciudad disfrutaron de la segunda edición de Ushuaia Entrena de Noche, el evento fitness más convocante de la provincia y que fue organizado por Alegro.fit junto al Instituto Municipal de Deportes. Grandes y chicos de todas las edades, familias enteras se dieron cita para vivir una noche diferente realizando una actividad que une el entrenamiento físico y la vida saludable, en una jornada divertida con mucha energía. Diez profesores en escena, comandados por la entrenadora fitness Natalia Alegro, al ritmo de la música y las luces de colores brindaron zumba, ritmos latinos, body attack, body combat, entrenamiento funcional, entre otras disciplinas. Durante el evento hubo un DJ musicalizando en vivo, puestos de comida saludables y de indumentaria deportiva y una posta médica para tomarse la presión durante los descansos. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. ¡Gracias!